Tau ya hui, en trima hui, muzak liré Tu keguapu hui lo ola pavare Y ati pui mpannu eh, gengaro me Nungungu kue du la khame tui lo pio re Gua cho queo la cha tu, cho da ne bare Torri seonghe tui lo yinkome Nelu eo che ima hoochengu clearly Chonghe ywa te chulo ola pavare Te fue en pano y te encaró a mí, no me hubo que te vi chienes, tú y lo peoré Cuatro fueron las chafas, todas las nevadas, tú resuelas y te lo llen con él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!